En la actualidad tenemos una economía lineal, es decir, consumimos y producimos bienes que al final vamos a desechar. Hoy Tatiana Jaramillo Burgos nos va a presentar una nueva alternativa. La economía circular es un modelo económico que busca involucrar a la industria en la mitigación contra el cambio climático. Surgen muchas preguntas al conocer el término economía circular. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede ejemplificar? Tatiana nos lo va a explicar. Hace que los objetos tengan una vida prolongada, permite el reemplazo de piezas fácilmente, de fácil consecución. Es un modelo económico donde todo se aprovecha, absolutamente todo es aprovechable, como en el caso del plátano. El plátano cumple perfectamente con el modelo de economía circular. El plátano, la cadena productiva del plátano se siembra, se aprovecha el fruto que da la palma de plátano, la planta de plátano. Con el subvástago del plátano se hace el material con el que se empaca y se exporta. Y ese material con el que se hace esto, digamos el empaque del plátano, se aprovecha en alimentar la tierra donde se siembra el mismo plátano. Básicamente es un modelo de economía circular exitoso. Al ser un nuevo sistema se podría pensar que en la cultura latinoamericana sería difícil de adaptar. Sin embargo, Tatiana nos explica que ya están nuestros genes. El modelo de economía circular es un modelo que en Europa está muy avanzado actualmente. Es un modelo que en Europa funciona muy bien. América Latina la ha tenido como una opción siempre. Siempre el latinoamericano es rebuscador, el latinoamericano es difícil que deseche algo. De verdad, un latinoamericano no bota la basura a un televisor, por viejo que sea. El latinoamericano se lo regala a un amigo, se lo lleva para la finca, lo manda a arreglar. El latinoamericano es rebuscador. En este momento en América Latina lo que hace falta es que la industria se apegue a este modelo y lo aproveche. Igual es un modelo económico funcional, es un modelo donde se gana de otra manera. Es una absoluta realidad que en este momento hay muy pocos vertederos aptos en Colombia para seguir recibiendo desechos. Son muy pocos. La mayoría ya alcanzaron hace muchos años su capacidad máxima. Y es tan escaso, digamos, la posibilidad de Colombia seguir teniendo vertederos. Además que es que es absurdo vos disponer de grandes extensiones de tierra para ir tirando basura. Eso es absurdo cuando las puedes hacer productivas. Las puedes volver productivas. De hecho, y eso lo vemos de verdad. Cada día va siendo más... O sea, cada día se va aplicando más el modelo de economía circular sin ni siquiera darse cuenta a la gente. Mira lo que hacen ahora con las llantas. Con las llantas ahora hacen asfaltado. De larga duración. Eso después se convierte en combustible fósil, renovable. Es como contradictorio, pero así es. Entonces, es una forma en la que se evita seguir y seguir tirándole desechos a los vertederos. La economía circular se presenta como una alternativa para mitigar el cambio climático. Pero también piensa y repiensa la industria. Lo que puede potenciarla. Tatiana nos explica cómo potencia su negocio Bioe. Bioe nace la preocupación de ver la cantidad de buchón de agua que se extrae diariamente de los cuerpos de agua del país y del mundo. Y de la cantidad de gases de tipo invernadero que esto genera por la descontaminación a cielo abierto que hace el buchón de agua, que se extrae en la mayoría de los casos. Es un producto subutilizado, es un material subutilizado, nace de ahí. El buchón de agua es una especie acuática invasora, altamente invasora además. Es una maleza secuestrante que no puede estar mucho tiempo en el agua porque absorbe todos los nutrientes que tiene. Y lo que hace es, digamos, transformar el agua vivo en agua muerta. Esto afecta las especies subacuáticas, afecta la navegabilidad, afecta la industria hidroeléctrica. Bioe hace recuperación de cuerpos de agua, recolecta el buchón de agua y lo transforma en materias primas para diversas industrias. Uno de los productos que tenemos está enfocado en la producción de empaques para huevos, para el sector ovícola nacional. Digamos que es un sector económico supremamente importante. En Colombia, durante el año 2017, se consumieron 12.300.000 unidades de huevo. Es un producto que está masificado y que siempre está al crecimiento. La economía suba, el consumo de huevos sube. Si la economía baja, el consumo de huevos sube. O sea, es un producto que siempre está en alza. Esa masificación y el hecho de que haya solamente un productor importante en Colombia de producción de estos empaques hace que el mercado tenga una buena parte desatendida. A partir de ahí, empezamos a conocer una cantidad de problemáticas, como por ejemplo, siempre será una opción para los productores de huevo, los recicladores. Y la labor que hacen es muy buena. El problema aquí es que es una práctica que viola normas de bioseguridad nacionales. Eso ocasiona que problemas como que la salmonelosis en este momento esté proliferando por todas partes. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar varias cosas para... varios materiales para protección y almacenamiento de productos. Pero, por la necesidad del mismo mercado, llegamos a hacer bandejas para huevos. Tenemos material para la fabricación de lignificados, que son aglomerados tipos maderosos. Tenemos material para insonorización de ambientes. Materiales aislantes. Tenemos materiales de absorción de oleaginosos, como por ejemplo, derramas de crudo. Son muchas las preguntas que nos surgen alrededor de este nuevo término. ¿Qué nos está impidiendo dar ese nuevo paso para aplicar esta nueva economía? ¿Será este el modelo ideal para producir y consumir bienes? Muchas gracias a Tatiana por aportarnos a este debate y esperamos que ustedes mismos nos puedan aportar en todas nuestras redes sociales. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.